Porque es un pan que es hecho con soda. El yaniqueque. Este es como más pesadito. Pero son semillas que no se pudren. Entonces, para eso son los que alcanza este sonido. La Laguna Negra está ubicada en Triunfo de la Cruz. Triunfo de la Cruz está a 7 kilómetros de la ciudad de Tela, al oeste de la Ensenada. Encontramos en esta ocasión en lo que es Triunfo de la Cruz. Una comunidad muy conocida en lo que es nuestra bella ciudad de Tela. Y vamos a ver cuál es la gastronomía que más sobresale en lo que es esta comunidad. Vamos a ver cómo es el proceso del pan de coco, cómo lo elaboran, cuáles todos los materiales que utilizan. Y estamos en esta ocasión en lo que es la panadería La Lucha. Para que ustedes puedan seguir el proceso con nosotros. Bueno amigos, estamos aquí donde el olor es tan rico que nos vamos a contagiar para poder comer y probar un poquito lo que es el pan de coco. Tenemos lo que son los enrollados, tenemos el pan de banano, esa que no sé cómo se llama. Pero tiene un poquito de tableta, ¿verdad amiga? Y aquí nos encontramos con una de las personas que elaboran todo este pan de coco. Amiga, ¿cómo está? Muy bien, ¿y este? ¿Cuál es su nombre? Jenny. Jenny. Jenny, cuéntenos un poquito cuáles son los panes que ustedes ofrecen a la comunidad y a la gente que pasa por aquí. Bueno, si nosotros ofrecemos ese encanelado, pan de coco, yaniqueques, tabletas, pan de guineo y pastelito de coco, cazabe, gifiti y aceite de coco. De todo. Cuénteme ese, ¿cómo se llama? Que yo quiero saber por qué le pusieron ese nombre. ¿Por qué? Porque es un pan que es hecho con soda y estos es lo mismo, pero lo malo que es hecho con fermipan, que es más liviano, que es el yaniqueque. Ok, ese es como más pesadito. Pesadito. Y ese se infla más. ¿Eso todos los panes ustedes lo elaboran aquí? Sí, todos. ¿Desde qué horas comienza el proceso ustedes de elaboración del pan de coco? Empezamos a las 4 de la madrugada, terminamos, mira que ahorita que no hemos terminado nada. A las 4 de la madrugada empezamos. ¿Cuántos son los que elaboran aquí en esta panadería? Somos como prácticamente somos 4 a 5 personas. 4 a 5 personas. Y más o menos la afluencia de gente, ¿cuánta gente pasa fuera de Honduras o fuera de la ciudad, gente extranjera? Para decirles eso, que no tenemos contabilidad porque pasan varias gente, turistas, mucha gente pasa. Entonces no podemos estar así contando las personas cuánto. Entiendo. Más o menos, ¿cuánto elaboran ustedes? ¿Cuánto pan de coco hacen para poder cubrir toda la clientela en un día? Prácticamente 50 libras. ¿50 libras y ustedes lo hacen todo a mano? Sí. ¿Todo? ¿Quién es la encargada de amasar la harina? Cuéntame. Ella ahorita no está aquí. Está ella. Y bueno, entonces vamos a ver si nos trasladamos para probar un poquito lo que es el pan de coco. Bueno amigos, nos encontramos aquí con Jenny todavía y nos trasladamos al lugar donde ellos empacan todo el pan de coco. Amiga, ¿cómo lo empacan ustedes? ¿Cuántos tienen que poner? ¿Qué cuesta esta bolsita? 50 la bolsa, amor. Yo le pongo otros 3 más. ¿4 más? No. ¿Solo así más? Sí. ¿Solo así? Ok. Bueno, entonces vamos a ver si yo me atrevo. ¿Me dan chance de empacar unos cuantos? Sí, ahí está. Ya me lavé las manos, aclaro, ¿verdad? Me lavé las manitos. Vamos a probar qué tan fácil lo hacen ellos. Ellos lo hacen ver súper fácil. Vamos a ver qué tan buena soy. Estoy bien, ¿cómo lo haces? Sí, ahí voy, ahí voy. Tres doritos. Más tarde. Bueno, amigos, aquí está mi pan de coco. Vengan a comprar lo que es esta bolsita preparada por Alicia Chávez para todos ustedes en Rincón Catracho. Amigas, ¿cómo saben ustedes cuando el pan ya está? ¿Le ponen el palito, lo que uno hace normalmente en la casa, que le meten un palito de fósforo para ver si ya está la masa o cómo lo hacen ustedes? No. Nosotros no les ponemos nada. El horno es así. Pero ¿ustedes cómo saben cuando ya está el pan? Porque de una nada se dorra y sube. Ya cuando está para arriba es que ya está. Bueno, vamos a ver si probamos lo que es un pancito. Este es la tabletita, ¿verdad? Tiene tableta de coco. Vamos a probar lo que es la tabletita de coco. Miren qué delicia. Hasta sale. ¿Cómo se elabora la tableta? ¿Ustedes la elaboran también? Esa la viene en el... Ah, ok, miren. Aquí está lo que es un pastelito. Está riquísimo. Bueno, amigos, seguimos aquí en lo que es la bella comunidad de Triunfo de la Cruz. Y en esta ocasión nos encontramos con Don Seferino, uno de los artesanos más reconocidos en lo que es esta comunidad. Don Seferino, ¿qué tal está? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Estamos bien. Por casualidad lo encontramos porque acababa de llegar, ¿verdad, Don Seferino? ¿Y dónde andaba, Don Seferino? Cuéntenos dónde usted estaba, qué andaba haciendo por Tegucigalpa. Bueno, estaba en representación del grupo de artesanos Garífona en Tegucigalpa, ahí en el BID, ¿verdad? Era un evento que hizo cultura y artes. Entonces fui invitado y entonces ahí estábamos en representación de todos los artesanos Garífona. Ah, ok. Usted fue uno de los representantes de lo que es esa aldea Garífona en Tela. Bueno, cuando se trata a los artesanos, ¿verdad? Hablamos de los artesanos. Nosotros somos un grupo organizado, tenemos personería judídica y bien ordenado, ¿verdad? Y entonces por eso se nos busca pues para ir en representación de nuestros artesanos de la comunidad. Como artesano, Don Seferino, ¿cuáles son los instrumentos o qué es lo que usted elabora? Bueno, mi dedicación es hacer tambores, ¿verdad? Maracas, de esas anas, morteros para hacer machuca. Y bueno, son los instrumentos que yo más me dedico, ¿verdad? Entonces, pero no solo soy yo, hay varios compañeros que fabrican aritos, fabrican pulseras y fabrican otros instrumentos, ¿verdad? Entonces, somos un grupo ya formado en la comunidad. Ah, ok. También usted nos comentaba de que tiene también como un lugar donde ustedes elaboran lo que es el Gifiti. Bueno, yo soy el que fabrica el Gifiti ya con registro sanitario, con código de barra, ¿verdad? Está organizado por una pequeña empresa garífuna que se llama Empresa Turística 3 de Mayo, ¿verdad? Y bueno, soy uno de los integrantes que he sido el presidente del grupo, ¿verdad? Y ahorita pues yo sigo queriendo extender este negocio lo más grande que se pueda. Ser una industria garífuna, por eso se llama Hualagate. Hualagata significa herencia. Así es. Ah, ok. Les felicito, don Seferino, porque como usted dice, están haciendo las cosas legalmente para que ustedes puedan ser reconocidos, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, porque mucha gente que viene aquí a la aldea Garífuna saben de su Gifiti, hablan de su Gifiti. Usted es muy reconocido, incluso tenemos aquí en lo que es su casa una pintura donde usted es reconocido como músico también. Pues también, entonces desde jóvenes nos dedicamos a la música, ¿verdad? Entonces, bueno, al contorno de todo el país, en los pueblos garífuna, no solo en los garífuna, en Choluteca, en Amapala, en Valle de Ángeles, Santa Lucía, todos esos lugares, Santa Rosa de Copán, la gente me conoce. Bueno, don Seferino, usted es una persona multifacética, por lo que veo, hace una cosa, hace otra. ¿Más o menos el precio de lo que cuesta el tambor, los que ustedes elaboran? Bueno, dependiendo del tamaño, porque eso va por tamaños. Hay tamaños grandes, ¿ya? Tengo tambor aquí que vale 10.000 lempiras un solo tambor, ¿verdad? Cuesta venderlo porque más lo ocupan para esos ritos garífuna, ¿verdad? Que se llama el digú, que se llama el chugú, que se llama... Entonces, para eso ocupan esos tamborones grandes que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, a veces cuesta venderlo. Pero también tenemos para los danceros, ¿verdad? Tambores que valen 6.000 lempiras el par, ¿verdad? Y tenemos maracas que valen 600 pesos el par. ¿Y la diferencia entre el tambor de 10.000 y el otro de 6.000 es más que todo el material o la función que tiene este tambor? Eh, quiero decirle el tamaño, el tamaño y la escarbada es más difícil y tarda más, ¿verdad? Y precisamente también va contando con la madera, porque cuando la madera es de caoba, madera es de San Juan, madera es de Laurel, madera es de Santa María. Y de todos esos tipos de palos hay diferencia en precio. La caoba es la más cara y el cedro. Ah, ok, entendemos entonces. Don Seferino, ¿dónde lo pueden encontrar la gente que viene de afuera de nuestra ciudad, aquí en la ciudad, para que usted le dé la dirección, para que lo puedan encontrar y poder obtener todos los instrumentos que usted tiene? Bueno, la verdad es que en toda esta comunidad del Triunfo de la Cruz se me conoce. Lo mismo que en Tela. Si vas a la municipalidad y preguntas por Seferino, todo el mundo le va a decir dónde está, ¿verdad? Y si acaba de pasar, ahí va, ahí va, bonita, el negro ese, te van a decir. Y entonces ya somos conocidos y luego pues este es el sitio donde yo vivo, donde estoy formando mi taller y quiero mejorarlo y hacerlo lo más grande posible. Lo mismo que la fábrica del Gifiti, queremos mejorarla para poder exportar. Ya tenemos licencia sanitaria, tenemos registro de marca y también tenemos código de barra. Pero hay algunos porque los negocios han estado bastante lentos y con algunos problemas con la SAR y que hay que resolverlo. Esas son las vueltas que estoy haciendo en Tegucigalpa. Ah, ok. Don Seferino, invite a toda la población para que pueda seguirlo, para que pueda buscarlo y que usted haga énfasis de toda la cultura que ustedes tienen, la bella cultura que ustedes tienen aquí en lo que es la bella comunidad de Triunfo de la Cruz. Invite a toda esa población. Bueno, cuanto a la invitación, en primer lugar para todo mi pueblo, porque hablo bien del Gifiti, ¿verdad? Ahí está amigos, ahí escuchamos a Don Seferino hablándonos a toda la comunidad Garífuna. Don Seferino, diga, aquí los esperamos en Rincón Catracho, en Garífuna. Bueno, entonces, ahora vamos a... Bueno, en Garífuna. En Garífuna. Y Rincón Catracho, ¿cómo se podría decir? Ahí está, bueno, ahí está. Por la propia boca de nuestro amigo Don Seferino. Así que, bueno amigos, hoy les vamos a mostrar todo lo que es el procedimiento para poder hacer una maraca. Comenzamos con lo que es una jícara. Formal o en su estado natural, donde tiene un proceso que Don Seferino nos va a comentar cómo es el proceso completo para llegar a formar lo que son estas bellas maracas que podemos nosotros escuchar. En esos bailes que distinguen mucho lo que es la aldea Garífuna con sus respectivas canciones, música. Don Seferino, cuéntenos, ¿cuál es el proceso que usted elabora de esta jícara a esta maraca? Bueno, la verdad es que hay que perforarlas, ¿no? Y luego sacarles el sucio que tiene adentro. Y una vez sacado el sucio que tiene adentro, entonces se pone a secar y luego pues se consiguen unas semillitas que vienen de la montaña. Uno es el platanillo, semilla de platanillo y el otro son unas semillas que se dan aquí en las orillas de las lagunas, río Plátano y todos estos lados. Son semillas rojas y otras que son negras, pero son semillas que no se pugren. Entonces para eso son los que alcanza este sonido. Don Seferino, ¿cuánto tiempo usted pone a secar la jícara para que esté en ese estado? Bueno, cuando hay sol en dos días está bien seco todo y ya se empieza a formar. Pero para escarbarla también depende de la cantidad y también coge otro tiempito porque cuesta sacarle lo que tiene adentro. Entonces una vez ya sacado lo que tiene adentro se pone a secar y ahí se buscan los palitos que son los que llevan para agarrarlo para que suene. Y de ahí se le echan las semillitas y ya se formó tal amaraca, ¿verdad? Algo que acompaña la percusión. Más o menos aproximadamente ¿cuántos son los días que se tarda usted en elaborar por completo una amaraca? Bueno, dos días, ¿verdad? No solo una ya. En dos días se forman lo que son los palitos, se forma la escarbada y se le echa la semilla y se espera que se seche para que pueda utilizarla. Ah, ok. Don Seferino, ¿las maracas es un instrumento nativo de ustedes de la aldea Garífuna? Bueno, claro, de que esto lo trae consigo el pueblo Garífuna desde su venida desde la estadía en San Vicente que llegaron los africanos y se mezclaron esas dos razas, tres razas ahí. El indio rabarabaja, el indio caribe y más el africano que traía también su cultura. Entonces de ahí se formó el Garífuna. Ah, ok. Además de lo que es las maracas, también tenemos lo que es otro instrumento que es muy reconocido en lo que son su baile, su música, que son los tambores. Cuénteme de los tambores, don Seferino, cómo lo elaboran, cuáles son los materiales que ustedes utilizan. Ahí está, miren. Bueno, este es un tambor pequeño, ¿verdad? Y ya tiene un sonido un poco fino, ¿verdad? Y bueno, elaborarlo es como elaborar cualquier grande también, ¿verdad? Bueno, hay que también perforar el palo, después de perforado, hay que ponerle el cuero, que son cueros de venado, cuero de ternero, cuero de cabro, de todo tipo de pieles, ¿verdad? ¿Y ustedes dónde consiguen esos cueros? Bueno, la verdad es que ahora los persigo, voy hasta San Pedro a comprarlo allá donde los Larache, porque ellos tienen una procesadora de cueros y a mí me toca ir hasta allá a buscarlo. Ah, qué interesante. Don Seferino, ¿y esta madera, ustedes de dónde la consiguen? Bueno, ahorita se compra con los dueños de las propiedades, ¿verdad? Palos de aguacate, palos de laurel, palos de cedro, y después aquí los perforamos, porque yo tengo aquí perforadoras de esos, es decir, formones de curva, tanto pequeños como grandes, y con eso los perforamos. Bueno, amigos, después de haber estado con Don Seferino, nos trasladamos para ver este espectáculo de vista que tenemos enfrente donde estamos en lo que es la Laguna Negra. La Laguna Negra está ubicada en Triunfo de la Cruz. Triunfo de la Cruz está a 7 kilómetros de la ciudad de Tela, al oeste de la Ensenada. Probablemente podamos ver las aguas negras por la concentración de minerales y materia orgánica que hay en el agua. Esto puede ser el resultado de la composición geológica del área, la vegetación circundante y otros factores ambientales. La presencia de minerales y materia orgánica pueden afectar la forma en que la luz se refleja y se absorbe en el agua. Por eso, la peculiaridad del color en esta Laguna Negra. Un espectáculo que tenemos aquí en lo que es Tela Atlántida. Todo te lo demostramos por medio de Ricón Catracho. Esto ha sido el recorrido que tuvimos aquí en lo que era Triunfo de la Cruz. Para que ustedes conocieran todo lo que es la gastronomía, pero esto ha sido solamente un poquito de lo que tienen ellos para mostrarles. No se olviden de darle me gusta a todos nuestros videos para poder llegar a más y compartir cada uno de nuestros videos. Vamos a llevarles más videos para que ustedes puedan conocer lo bello de esta cultura. Así que no se pierdan aquí en Rincón Catracho.